¡Hola amigos! Bienvenidos a aprender algunos deportes en inglés. Practicar deportes es muy saludable. ¿Qué coincidencia? Todas estas palabras terminan en VOL. Béisbol, básquetbol, voleibol, fútbol. ¿Qué están practicando? Tenis, tenis. ¿Qué es tu deporte favorito, Chander? Fútbol, me encanta fútbol. ¿Qué es tu deporte favorito, Chander? Tenis, me encanta tenis. ¡Vamos a jugar! El sencillo, solo tienen que adivinar de qué deporte se trata cuando vean las ilustraciones que se muestran. ¿Qué sports es tu deporte? Corred, tenis. ¿Qué sports es tu deporte? Fútbol. ¿Qué sports es tu deporte? Corred, swimming. What are they practicing? Baseball, baseball. What are they practicing? Basketball, basketball. Well, it's time to say goodbye. Remember that to practice sports is very filthy. Bye-bye. We'll be together. Don't miss the chance. We learned some English at some point. At some point.